Cristo te ama en espíritu y verdad. Este jueves y viernes santo pasa la mejor semana santa con la familia en el recreo turístico Gema, un paraíso rodeado por la naturaleza. Yo renaceré. Este jueves veintinueve y viernes treinta de marzo los espera en sus amplias instalaciones para disfrutar lo mejor de nuestra gastronomía marina a base de pescados y mariscos y nuestra especialidad en pescado tilapia en su distinta preparación. Usted puede escoger su pescado favorito y nosotros se lo preparamos en el momento. Semana Santa en el complejo turístico Gema, el mejor lugar para pasarla bien con la familia. Contamos con piscinas para niños, mini zoológico, puente colgante, y para el descanso, sus modernos búngalos. Haga sus reservaciones con tiempo llamando al nueve cuarenta y tres dos siete dos siete seis cinco nueve noventa y nueve cero ochenta y seis cinco nueve uno. Complejo turístico Gema, en Semana Santa los espera, en el kilómetro cuatro ciento cincuenta y cinco, Guadalupito.